¡Suscríbete! ¡Reactificamos! Datame número uno, Alejandro Barrillo, Carlos García. ¡Suscríbete! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suelo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, David! ¡Sí, sí, sí! ¡Siguimos! ¡Bien! ¡Ahora reprisa! ¡Ata bien! ¡Ata bien! ¡Ana camina con la pierna! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Muy buena! ¡Sigue, sigue, David! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muñeca! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, Javi! ¡Vamos! ¡Vale, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Javi! ¡Vale, Javi! ¡Vale! ¡Vale, Javi! ¡Vale! ¡Vale, Javi! ¡Vale! ¡Vale, Javi! ¡Vale! ¡Vale, Javi! ¡Vale, Javi! ¡Vale! Se tira al arco ¡Currate Javi! ¡Currate! ¡Currate Javi! ¡Currate! ¡Muchas! ¡No lo has caído! ¡Cabito Javi! ¡Vamos! ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Están bien! ¡Cabito Javi! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Esa es la cuya, esa! ¡Siempre un paso atrás! ¡Rabí! ¡Siempre un paso atrás! ¡Soy luego la entrada! ¡Ahí sí! ¡Un paso atrás! ¡Y ahora mira lo último! ¡Cabito Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Javi, vamos. Javi, Javi. Javi, Javito, vamos. Hay que empezar a abrazar. Ya has tenido un chocoburma. Vamos a entrar un chocoburma. ¡Anía cambiamos, David! Javito, vamos. ¡Toxa! Bien, bien. ¡Y! ¡Gol! Gracias.